Un menor de edad de nacionalidad extranjera fue herido por arma de fuego en horas de la tarde en el sector de obras públicas. Según versiones, la víctima se trasladaba en una motocicleta de transporte informal cuando fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta bóxer de color negra. En el lugar hizo presencia la seccional de investigación criminal Sijín para tratar de esclarecer los hechos. El lesionado fue remitido hacia un centro asistencial de Barranca Bermeja. Por otra parte, la comunidad del barrio Yarima reportó que se escucharon detonaciones en inmediaciones de la cancha del sector hacia las dos de la tarde. Hasta el momento no se tiene conocimiento de reporte de lesionados o víctimas mortales.